Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de nuevas figuras para la línea Studio Series de Transformers y bueno, destaca también de Studio Series 86 uno de los Dinobots y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente a Soup, el Dinobot Soup precisamente de Studio Series 86 aquí podemos ver la parte frontal de su empaque de su caja y aquí podemos ver la parte posterior de su empaque de su caja y bueno, y acá podemos ver a Chalkwave de la película de Bumblebee, también de Studio Series precisamente acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja y aquí la parte posterior de este mismo empaque de esta misma caja y bueno, y acá podemos ver a Sam Stricker de la película de Bumblebee, también en versión de Studio Series y aquí podemos verlo en su parte, en la parte posterior de su caja, la anterior era en la parte frontal del mismo y bueno a Sidesway de Transformers, Work for Cybertruck, también de Studio Series aquí podemos verlo desde la parte frontal y aquí podemos ver la caja desde la parte posterior y bueno y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao ẹbemos sal,idades hielo, ropa y bueno, vamos a hacer mucho más y y y y y y